Vámonos contigo Memo Segura desde muy temprano en las calles de la Ciudad de México. Memo, muy buen día. Adelante. Gracias Carlos, muy buenos días. Te saludo como siempre con gusto. Y te platico que anoche un taxista fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes pues se le encontraron más de 80 envoltorios con hierba verde con las características de la marihuana. Esto ocurrió sobre la avenida Aquiles Cerdán luego de una denuncia ciudadana. Policías del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarrollaron pues un operativo para detener a este sujeto de 53 años de edad aproximadamente que bueno fue trasladado junto con el taxi y pues los envoltorios a la agencia del Ministerio Público en Azcapotzalco en donde se inició la investigación correspondiente. Gracias. 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 Gracias.